¿Estás casado o no? ¿Por qué? Porque los hombres que nunca suelen hablar de sí mismos están... Siempre están casados. ¿Estás casado? No, no estoy. Pero... ¿Tienes novia, claro? No. Entonces dime, Joe. ¿Cómo un hombre tan atractivo, inteligente... ...educado... ...tímido hasta la... ...seducción y aún así... ...potente... ...está tan solo en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!